Es un señor, el señor Larry Capucho ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les traigo un video un poquito troll El día de hoy amanecí como que con ganas de trolear a la gente Y pues vamos a trolearlos diciéndoles nombres así como medios de doble sentido Tipo Rosamel Cacho o algo parecido Y pues a ver qué sale Ahorita estoy afuera de un supermercado Vamos a vocear en diferentes tiendas Y pues a ver qué pasa Vamos a ver Oye Sergio, ¿puedes llamar a una persona? Yo creo Este... Que le espero en el estacionamiento Alma Madero, porfa Alma Madero Alma Madero, de Madero A la señora Mama Madero Como presenta en casa en la salida de Quinte Su familia te espera Disculpa, ¿podrías vocear a una persona o no se puede? ¿Sí? ¿Quién? A la señora Rosa Mesa Rosa Mesa Buenas tardes ¿Usted puede vocear a una persona? Es que no sale ¿Cómo se llama? O no puede Se llama Larry ¿Quién? ¿Quién? Es un señor El señor Larry Capucha ¿Señor Larry qué? Larry Capucha ¿Aquí es servicio? Sí Pues ahorita me encuentro justamente En el carro Y estoy a punto de hacer otra bromita más Digo, para que no quede muy corto lo del supermercado Aquí normalmente cerca de mi ciudad donde vivo Hay como pueblos chiquitos Donde la única forma de anunciarse es con unas bocinotas grandes Y se escucha casi en todo el pueblo Son pueblos chiquitos Que están a la orilla de la ciudad No sé si lo que ven más por allá Por donde están los cerros, las montañas Digamos la colina de abajo Allá está mi ciudad Y como a unos 3 o 4 kilómetros Está el pueblito que vine a visitar Y pues a ver si podemos trolear aquí a la persona que va a poner el anuncio Ahorita acabo de hacer una pequeña lista Con los nombres de las supuestas personas que voy a llamar A ver si me lo paso Buenas tardes Me dijeron que aquí ponían anuncios Ah si 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 ¿Será que me voy a poner una horita? Es que ahorita estoy trabajando aquí, no puedo Ah bueno Me voy a poner más o menos como a las 8 Hasta las 8 de la noche Ah ya no me funciona Esa es ahora Si, es que ya no voy, ya no puedo salir Ah bueno Si ve Bueno, bueno Gracias Pues al parecer fallamos Este El muchacho decía que no iba a poder Así que pues ni modo Pero pues no me quiero dar por vencido aún Voy a probar a ver si se puede en algún pueblo por acá cerquita Ya Ya les digo Si puedo De una vez lo grabo Y si no pues será hasta mañana Así es esto Bueno amigos Yo espero que en esta ya por fin se pueda Eh Recuerden que fuimos ahí donde estaba el muchacho que no podía Porque estaba trabajando Bueno Después me fui a otro Y no había nadie Ahora voy a ir en casa de otra persona Que me dijeron aquí Y pues a ver que onda De hecho este pueblo Está más lleno que el otro Es Es Bastante más grande que el otro Y pues a ver que suerte tenemos A ver si no me Madrean aquí por andar Por andar anunciando Estupideces A ver que onda Bueno Entonces Entonces ya está No sé si tiene este Un lapicero ahí Para apuntar De parte del señor Bills nada más Y ya Y ya lo sabe Ah bueno Entonces lo apunto yo Si ¿Cuánto cobró usted? 10 pesos 10 pesos Si Porque son 8 Ah bueno bueno 8 a 8 Que ya se vengan Tienen que escuchar hasta donde estén Hasta allá En el otro barrio Ahorita que está en silencio Se escuchan hasta allá En el barrio de libertad Está rumbo a Buenavista Triunfo ¿Se escucha este triunfo? No Ah En la libertad Barrio de la libertad Salida del triunfo Ah ya 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 Si Que tan lejos puede ser Y si le escuchan también Bueno Entonces ahí está Los nombres Y que ya se vengan Reparto el señor Bien Ellos ya saben Ellos a dónde se van a juntar Si ya saben No Ellos ya saben 10 me dijo Si ya estoy Si hay Jenny Entonces Pero ya lo voy a poner ahorita ¿Verdad? Habido Borbores ¿Del qué? ¿Del orto? Si ¿Del orto? Si ¿Este qué? ¿Aitor? ¿Aitor? Aitor Aitor Méndez ¿Cómo lo pusieron ahí? Méndez Ahí lo va a entender Él Aitor La rica Capucha dice aquí Si Hay que ser ¿Se lo pasan luego? ¿Si? Si Está bueno Ya 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 entró la tarde Ya nos tenemos que ir Bueno gracias Creo que ya se hizo A ver Vamos a escuchar Desmadre Capucha Hay tormenta María Dolores Del Arzo A los jóvenes que escuchen Este hábito Que por favor Se reúnan en el lugar indicado Este hábito es de parte Del señor Luis Alma Madero Jorge Aquiles Marisa Mónica Tony Rosa María Fé Larry Larry Aitor Y María Dolores Que por favor Se reúnan en el lugar indicado De parte del señor Luis Y en el pan de piña Juegos Y en el pan de piña Esto era para mañana Para mañana ya Buenas Buenas ¿Qué pasó? Ya tengo casi todos Pero me faltan dos No lo quieres denunciar Nada más esos dos Tienes dos Sí Ah bueno Ahorita una que ya se me despachan Sí bueno Nada más dos A ver ¿Tienes el papelito? No Lo dije allá Me dejé la de pisero Ahí está la de pisero Ahí te la apuntamos Chacho ¿Y qué? ¿No tiene teléfono? ¿No? No No sé qué pasó Ahorita me Yo estoy al tanto aquí Por si no se juntaban Ajá Es que no sé qué están haciendo Yo no estoy haciendo favor aquí Sí, sí ¿Qué este? Jorge Ajá Su apellido es Nitales 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 Ni Nitales Ahora, ¿el otro? La otra creo que es este María Dolores Ah, sí De María Dolores del Horto, creo Sí Lores del Horto Del Horto Horto ¿Ahorita? Ok ¿Cuánto es? Híjole, ¿cuántos? Pero todos los lados, ¿verdad? Sí, porque nada No, 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 no ¿Por aquí lado más o menos? ¿Calculan que está? Apunte más de este lado ¿Los tres de estos lados? Sí, estos lados LLM5 Buenas Vení de España Allí Le doy 10 y repítelo usted, por favor Ah, bueno ¿De nada más los dos ya? Sí, nada más de ellos dos Pero, este De este lado Ah, bueno Ah, bueno Ahorita me ubico de este lado Bueno, gracias Ahora sí muchachos Ahí está nuestro anuncio Escuchemos esa madre Bueno Por ese medio Se le comunica Al joven Jorge Vizales Y a la señorita María Dolores de Norto Que por favor Se presente en el lugar Indicado Este aviso de parte Del señor Phil El Dios de la Destrucción A los jóvenes Juntos de Norto María Dolores de Norto Que por favor Se presente en el lugar Indicado Este aviso de parte Del señor Phil Ahí está nuestro Anuncio Bueno Por ese medio Se le comunica Al joven Jorge Vizales El señor Dolores de Norto Que por favor Este aviso de parte Del señor Phil Al joven Jorge Vizales Y María Dolores de Norto Que por favor Se presente en el lugar Indicado Este aviso de parte Del señor Phil A los jóvenes Jorge Vizales María Dolores de Norto Que por favor Se presente en el lugar Indicado En estos momentos El aviso de parte Del señor Phil Y al señor Phil Y al señor Phil Se le respeta Cabrones Bueno Se presenten en el lugar En el lugar Indicado Este aviso de parte Del señor Phil Misión cumplida Misión cumplida Muchachos Misión cumplida Ya llamamos a María Dolores de Norto Y a ¿Cuál fue el otro? A Jorge Nitales De parte del señor Bills El dios de la destrucción Ya estuvo Ay Qué pendejo Ya estuvo chavos Nos vemos a la próxima Al próximo video Este nada más Fue así como que A ver en qué Nos entretenemos hoy Y pues ya estuvo Ay nos vemos Adiós